Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte es Vida. Voy a empezar un curso de nutrición gratuito paso a paso. Sé que en el canal tengo muchos vídeos hablando sobre nutrición, pero están muy dispersos. Por lo tanto, crearé una lista de reproducción y los iré enumerando para que los podáis seguir mucho más fácilmente. Aparte, resubiré algunos vídeos antiguos con este formato que veis ahora y aparte que estarán mucho más actualizados. Con este curso aprenderéis a estructurar bien una dieta. Cuando digo dieta no me refiero solo a estar a régimen, sino a hacer una dieta hipocalórica, normocalórica o hipercalórica. Y aparte de adquirir ese conocimiento, veréis los que estéis a dieta, es decir, que hacen un déficit calórico, que no es un horror, que no es una pesadilla, que no es ahí el apocalipsis, porque si la dieta está bien estructurada no tenéis por qué pasar hambre. Y lo mejor de todo es que van a ser dietas personalizadas, adaptadas a tus gustos, a tus preferencias, a tus horarios, es decir, a tu vida en general y que verás que estar a dieta o hacer una dieta no es algo aburrido, que sean comidas sosas. No, las comidas van a ser sabrosas y vas a tener ganas de que llegue la hora de comer, que eso es súper importante. Disfrutar comiendo. Si no podéis esperar a que empiece el curso, aquí os dejo una lista de reproducción muy útil, pues para que ya empezáis a adquirir ciertos conocimientos. ¿Cómo voy a estructurar el curso? Bueno, principalmente voy a tratar sobre la comida real, que es lo importante, comer saludable y comer alimentos, que si tú se lo enseñases a tu tatarabuelo o a algún antepasado, pues reconocería que eso es un alimento. Volveré a hablar sobre macronutrientes, de calorías, iremos paso a paso por una dieta hipocalórica, hormocalórica, hipercalórica, luego os daré consejos a la hora de ir a comprar, que si os vais de excursión, si os vais de cena, os daré herramientas para que todo esto sea mucho más fácil. Aparte, veremos estrategias a la hora de perder grasa y para ganar masa muscular. Y por último, hablaremos sobre los suplementos, que estos son prescindibles en una dieta y que si está bien estructurada, es que no hace falta gastarse el dinerito en suplementos. Pero lo principal será sobre alimentos reales y saber identificarlos, porque ahí la industria siempre nos intenta engañar, dándonos un colpetazo, dándonos alimentos que parecen saludables, pero que no lo son. Por lo tanto, aprenderemos a identificarlos. De todas formas, estoy abierto a cualquier sugerencia para hacer en este curso de nutrición o hacer otros vídeos, así que me lo podéis dejar en la descripción del vídeo. O sea, así yo voy viendo qué es lo que queréis ver. Bueno, y si no puedes esperar y quieres ese plan nutricional ya, tengo disponible cuatro plazas. Por lo tanto, los más rápidos se lo llevan. En la descripción del vídeo os dejo mucha más información si estáis interesados en esto. Y ya os digo que dentro de dos días, que no voy mal, va a ser el lunes, subo el primer vídeo de este curso. Por lo tanto, estad muy atentos. Nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida.